Me doy palla Espérame El 2 está arriba Se tiró, se tiró Un tiro Aquí, aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí Levantito la cámara porque no tenía bala Dale papi Lo tenía todo lobo Lo tenía todo lobo Ahí arriba Ay Miguel, mira ahí Dale que se fue el otro, dale, vamos Está rompiendo Y robando Lo voy robando aquí No hay problema a mi Yo te mato cuando estoy cerrado ¿Para dónde tú vas papi? Tanto bucaracha Hay otro, hay otro, hay otro ¡Jajajajajaja! ¡Ay, puñeca! ¡Jajajaja! A peor duro, cabrón, me robaste ¡Ale! Que fueron, vale, ayúdenme que estoy solo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El recorrido era el día Y a un tiro lo dejaron Cayo ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo mataron Compran cosas que hay... Hay cosas esas de... Compran esas arriba que no tengo Si, compran de dos Launcha el eco ¿Para dónde vamos? Vamos a ir por algún lado ¿Verdad? 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 Yo reventé ¿Verdad? 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 Me ven por atrás Están abajo Están abajo Aquí, aquí, aquí Abajo y hay uno caer Están subiendo Están aquí Están subiendo Están subiendo Bueno Reventé, reventé Lo mataste, no? Si Pero yo creo que hay otro Si abajo hay más Vamos, vamos a la zona Vengan, vengan, vengan Están subiendo Cayendo de aquí, yo miro de arriba Reventado, reventado Otro, otro, otro Uy, lo dejó un tiro Reventado, está aquí Si, sin plaga Uy, me vengan No, no No, no No, no, no Están abajo ahí, girándose Me le vengo en una caja de oro Si no tiene No 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 Seguimos Tengo extra ahíMPotch Aquí Estamos un pedazo Acuérdense, abajo tenemos gente Nos moemos ahora, o? Yo pienso que ahora antes de decir que para esto La revieron gente Vamos a ir para esa casa Para esa casa O para cual Bueno Mira a toda la gente ahi Desfue, desfue, desfue a uno Pa cual vamo, pa cual vamo Vamos a otra espada para acá A cual Para frente Voy para segundo piso directo Una mascara Es que hay gente Veo que hay que hay que hay Reventado En la casa en Granma Veo en Granma Reventado a otro Me vieron de Granma Veo, veo, veo Están ahí, ya que hay Todos uno Gente, gente allí, gente allí se escuchan Estar en la pendiente Vengan, vengan para acá, mira Para acá Para aquí nos podemos tirar para ahí, para allá El gas está cerrando La zona segura está cerca de tu lugar Veo, veo Yo me fui, yo me fui Porque tengo más caras Río Arriba 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 Alli ¿Una tiro? Yo tengo, yo tengo, yo tengo ¡Ay, madre mía! Te saco, te saco, te saco Están en el drama, están en el drama El Ibai El lejoco, el lejoco ¿Qué era esto? Dime, dime, ¿dónde están los B? Era ahí Me tiro para ahí ¿De dónde? No tengo bala, pero puedo tirar bala Tengo algo para sumarle Ese ahí atrás ¿Cuántos caen? Caen dos Se están poniendo estimulantes Se estimule Sí, pero va a comprar cosas y va a ganar Mira, ahí había un serri y va ahí, míralo Lo coñaron Vamos a arrocharle para abajo Vamos a arrocharle para abajo ¿Qué hace nada más? Van a ganar No, 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 me va a morir Ganamos No, no, no Ese tipo tiene su plástico Tengo máscara y de arriba hay Yo también tengo serri hoy Yo tengo máscara y de arriba hay Compro Se lo lleve Está bien, que se cague Compro 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 Lo que solo que sea Ahí está Mira, no me deja ponerme las placas ¡Garamos! 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 ¡Ya era hora! ¡Garamos! ¡Nos vamos victoriosos! Vamos a hacer enrique Estás orgulloso Estás orgulloso Estás orgulloso de los papos que hizo los ocho mil Suscribete El doble El doble Comparte Y no le de el like Ayuda a darle like ¡Garamos! 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 ¡Ocho! ¡Mira el sobreviviente! ¡Tanto que muere! ¡Eso está mal! ¡No sabes que eso está mal! ¡No! ¡El comando, la bestia! El asistente Como siempre ¡Garón! ¡El carronero! ¡Ese tomé hizo 20! ¡Ese tomé hizo 20! ¡Ese es 24! ¡Era!